Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este Tu Espacio Yarinin TV Show. Estamos en nuestro segmento de calle y hoy me encuentro en una de las estaciones de tren de aquí de la ciudad de Nueva York para mostrarles a ustedes un poquito de lo que tenemos aquí en esta grande ciudad. Así que no te muevas para que veas lo que te traigo. Estoy esperando el tren número 4 en la 149 y Grand Concourse. Esta es una estación que está en el centro del Bronx, como dicen en el corazón del Bronx. Y aquí tú te puedes conectar con el tren 4, el 5 y me parece que el 6. No me crean que yo no sé mucho de tren. De verdad que yo le tengo una admiración tremenda a todas las personas que hacen uso de este servicio porque mira como estamos todos, pegaditos como hermanitos, como si viviéramos juntos. Así que ya ustedes saben todas las enfermedades y cosas que pueden surgir de aquí. Y hay que cuidarse. Así que dale un review por allá para que toda la gente que no toma el tren regularmente vea como es este proceso. Y aquí tengo una persona que está por primera vez usando el servicio. Ven acá. ¿Cómo te llamas? Espérate, ponte para acá porque si no te agarras te caes. ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel, tú eres quien está usando el tren por primera vez. ¿Qué te parece el proceso? No, no bueno, no bueno. No, no te montas aquí si tú no te gusta el calor. Yo me estoy sacrochando aquí. Y no, no bueno. Pero el servicio, la gente juntita, así como si fueran familia y viviéramos juntos, todo. ¿Qué te parece? No, la gente tiene respeto por el otro, pero no es una buena experiencia. ¿Y qué tú crees de la exposición de enfermedades? Todos juntos, así, diferentes razas, diferentes nacionalidades, países juntos. Los que a veces, cuando viene a ver, tú no le gusta a alguien y tiene que estar cerquita de él porque sí. No respire. Que no respire. Aguanta tu respiración hasta el próximo parada. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos con más. Bueno, mi gente, ya llegamos a nuestra estación aquí en las 59 Streets. Y vamos a ver qué pasa y todo lo que le traemos aquí. Así que ven conmigo, vengan conmigo. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ustedes saben que yo me llevo de los guías turísticos. Bueno. Vamos por aquí. Vamos a ver. Ahora vamos a salir a la calle 60 en Lexington Avenue. Vamos a ver qué vamos a encontrar aquí afuera. Estamos llegando a la estación del teleférico, que es una de las actividades que tú puedes hacer aquí cuando visites Manhattan. Y les voy a mostrar un poquito. El que le tenga fobia a los elevadores, puede tomar la escalera. Y vamos a esperar el elevador. Bueno, para las personas que no tienen tarjeta, pueden pagar aquí en esta máquina. Y los que no, pueden pagar con su Apple Pay acá directo para entrar en esta maquinita. Vamos a ver, un momentito. Ahora sí. En Manhattan, el teleférico más famoso es este que estamos en este momento y se llama Roosevelt Island Tramway. Este teleférico conecta la isla de Roosevelt con la ciudad de Nueva York, señores. Esto es súper impresionante y esto ofrece vistas espectaculares del East River y del Skyline de Manhattan. Y durante este viaje, tú te vas a disfrutar lo más hermoso que tú puedas ver de esta ciudad. Este teleférico fue inaugurado en el año 1976 y proporciona un transporte panorámico único sobre el agua, como ustedes pueden ver. Cerca de este teleférico está el puente de Queensborough, también conocido como Puente de la Calle 59. Aquí se los muestro y este puente de acero conecta Manhattan con el distrito de Queens, cruzando el East River. Y es un puente vital para el tráfico vehicular y peatonal y es súper famoso por su arquitectura distintiva y su presencia en la cultura popular incluye. Este teleférico fue inaugurado en el año 1976 y proporciona un transporte panorámico único sobre el agua, como ustedes pueden ver. Cerca de este teleférico está el puente de Queensborough, también conocido como Puente de la Calle 59. Aquí se los muestro y este puente de acero conecta Manhattan con el distrito de Queens, cruzando el East River. Y es un puente vital para el tráfico vehicular y peatonal y es súper famoso por su arquitectura distintiva y su presencia en la cultura popular. El Roosevelt Island Tramway, conocido como el teleférico Roosevelt Island, es una joya escondida en Nueva York, ofreciendo una experiencia única para quienes buscan una perspectiva diferente de la ciudad. Este teleférico no solo es un medio de transporte que conecta Manhattan con Roosevelt Island, sino que también proporciona algunas de las vistas más impresionantes de la ciudad. Ubicado en el East River, el teleférico realiza un trayecto de aproximadamente 4 minutos. Durante este tiempo, estarás suspendido en el aire, disfrutando de una panorámica que abarca el agua del East River y el impresionante skyline de Manhattan. Desde las cabinas, podrás ver los rascacielos emblemáticos como el Empire State Building, así como el puente del Queensboro que cruza la isla y conecta Roosevelt Island con el resto de Manhattan y Queens. El viaje en teleférico te ofrece una vista espectacular y única de la ciudad desde una visión aérea. Mientras te deslizas sobre el río, el paisaje urbano cambia constantemente, ofreciendo vistas continuas que combinan la modernidad de los rascacielos con la majestuosidad de los históricos puentes. La experiencia es particular y cautivadora al amanecer o al atardecer. Cuando el cielo se tiñe de colores vibrantes y el horizonte de la ciudad se ilumina con una luz dorada. Cada recorrido ofrece una oportunidad para admirar la grandeza de Nueva York y capturar momentos visuales inolvidables. Me encuentro con Mari Lex, que también es su primera vez acá en el teleférico. ¿Qué te pareció, Mari? Me gustó. Tiene una vista súper bonita, pero es muy corto. Quería algo más largo realmente. Es muy corto el viaje, pero ¿qué tú le puedes decir a la gente de la experiencia que has tenido aquí? Que lleguen temprano, porque no hay muchos asientos, si no van a tener que estar parados y que si solamente vienen por el puente no los van a dejar quedarse en el teleférico. O sea, tendrían que salir, esperar que llegue el siguiente y después volverse a montar. Entonces, eso sería mi consejo, realmente. Ya ustedes saben los tips. Esa es tu experiencia, pero ¿te gustó? Sí, sí, realmente 100% recomendados. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar? 2 dólares con 99 centavos. Excelente. Aquí tú puedes ver toda la ciudad, como les mostré. Y ya ustedes saben, seguimos con más. Gracias. La experiencia de viajar en el teleférico es algo que no te puedes perder si visitas la ciudad de Nueva York. Cada viaje en el Roosevelt Island Tramway es una oportunidad para apreciar la grandeza de Nueva York desde una perspectiva aérea, como les conté. Así que la próxima vez que estés aquí en la ciudad, no te pierdas la oportunidad de subir a este teleférico y experimentar este recorrido. Que combina el transporte y las vistas espectaculares. Mi gente y yo gozando aquí en el teleférico. Ya ustedes saben, esto fue todo lo que les traje por el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, darle a la campanita, compartir con toda su familia. Y nos vemos en otro más de Yarinit TV Show. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.